Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta El panadero con... Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo programa de El Pan de la Conversación. En esta ocasión, como lo comentamos al cierre del programa anterior, el tema va a ser el agua. Un tema que parece simple, pero que en realidad cuando lo vi uno en términos urbanos o en términos de la sociedad, se convierte en un problema bastante complicado y sobre eso es lo que va a ser el tema de hoy. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días y buenos días a toda la gente que nos ve a través de estas pantallas. Bueno, sí, efectivamente, hoy vamos a hablar sobre el tema del agua, pero cuando decimos el tema del agua, pues pareciera que esto rodea grandes cosas, porque desde hace mucho tiempo nos han dicho que hay un problema de agua y nos dicen que hay que cuidar el agua, pero no hay una explicación, o pareciera que muchas veces no hay explicaciones a profundidad de cuál es específicamente el problema del agua. Por eso, hoy vamos a tener a dos expertos que nos van a platicar de cuál es este problema, cuáles soluciones se están haciendo en el mundo y traen un proyecto también muy interesante justamente aquí en Morelia para restaurar caudales de agua. Pero primero, para contextualizar, ¿qué te parece si vamos con una cápsula informativa? El agua es la mayúscula con la que inicia la vida y la falta de agua el punto final de la misma. Y es que a pesar de que gran parte del planeta está formada por agua, lo cierto es que hasta el momento solo una pequeña parte es apta para el consumo humano. Esto ha obligado a los seres humanos a crear dinámicas de gestión de este valioso recurso, aunque a veces con resultados un tanto deficientes. De acuerdo con datos de la ONU, el 40% de la población carece de acceso a saneamiento básico. Esta situación no es exclusiva de la modernidad, pues la historia nos ha mostrado las catástrofes que ocasiona someter al agua a cambios en sus ciclos. Por ejemplo, el desierto de Nazca, en Perú, no siempre fue la zona árida que hoy conocemos, sino que en algún tiempo fue un territorio fértil con buena cantidad de agua. La deforestación y el cambio climático provocó sequías que los pobladores no pudieron superar, ni siquiera con los complejos sistemas hídricos con los que contaban. En la actualidad nos encontramos en una situación similar. La gran demanda de agua y la deficiente gestión de la misma ha causado angustia entre los pobladores. Es momento quizá de recordar la famosa frase de John F. Kennedy, aquel que logre resolver los problemas del agua será merecedor a dos premios Nobel, uno por la ciencia y el otro por la paz. Ese John Kennedy tenía frases bien matadoras, ¿no? Hay una que tiene un poquito de relación que dice, esa todo el mundo se la sabe. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Esa es para Facebook. Y todos los patriotistas norteamericanos aplaudiendo. Todos nos desgarramos las vestiduras. Bueno, yo no, porque yo estaba muy chico, ¿no? Pero sí, es una frase, esa última no solamente es matadora en términos facebookeros, sino que es real, ¿no? Tal vez no para premio Nobel ni para nada de eso, pero ahora que mencionabas estos casos del agua en distintas zonas, mencionaste un porcentaje, pero hay otro todavía más alarmante para esta época, porque el agua dulce del mundo, ¿qué porcentaje? ¿Es un 1% o un 10%? Sí, es muy poco, muy poco. Es muy poco. Ahorita que vengan los expertos nos van a decir. Y de ese poco, de ese pequeño 1 o 10%, el que sea, pero es muy poco, depende prácticamente toda la vida, porque finalmente es la que nos hace estar vivos, porque sí hay mucha agua, pero es salada. Sí, y además de que esta agua pues está renovando a través de un ciclo, pero con nuestras grandes infraestructuras, nuestras plazas duras y grises, de repente es muy difícil que podamos no intervenir en su ciclo. Y yo creo que cuando se le pregunta a alguien cuál es el problema del agua, pues siempre ocurre, porque es normal, que siempre lo asocian con su experiencia familiar o incluso personal, y es más o menos de lo que tratan las entrevistas que vamos a ver a continuación sobre el problema o el asunto del agua ya, porque el problema ya está, parece redundante, es un problema el agua. Sí, esto es algo de lo que somos conscientes, pues casi, conscientes de que existe, quizá no tanto de cuáles son las causas, pero sí, efectivamente nuestro compañero Gabriel salió a las calles de Morelia a preguntar cuál es su experiencia con este tema sobre el agua. Vamos a ver la cápsula. Vamos. Hola, ¿qué tal, Valdo? Te saludo. El día de hoy vamos a hacerle algunas preguntas a algunos jóvenes y algunos no tan jóvenes. Mal, porque me llega a la casa cada 15 días o cada 8 días cuando bien me va. Pues en mi colonia es bueno. Es mal, porque no hay agua. Nosotros nunca hemos tenido problemas con lo del agua, sin embargo, mis hijos van a lavar a mi casa porque tienen problemas con lo del agua. Pues no es muy bueno. Pues me llega como dos veces a la semana. Lo considero como un problema, porque cada vez se está escaseando el agua. Yo creo que se va a hacer cosas. El gobierno, ¿no? Yo creo que se ha incrementado mucho la población aquí en Morelia. Ha crecido bastante y quizás también un poco de mala organización. No, pues el problema es de la población, que somos muchos, ¿no? Sí, el crecimiento de la población también influye mucho. El gobierno, cada vez que dé autorizaciones para la construcción de grandes accionamientos, pues debe de retomar primeramente sobre el suministro del agua. Pues va de la mano, una con otra. Por lo tanto, sinvergüenza que tenemos, porque necesitaría que hicieran una nueva ley, porque para que hay una opción. Es decir, abrir pozos, porque nada más abre para los ricos y la gente pobre, ¿no? A ranchitos no les da agua. Nada más a fraccionamientos. Y es lo que a ellos sí les da agua y a uno no. El gobierno yo creo que puede lanzar campañas de concientización, pero aparte suministrar de manera más adecuada el agua, porque creo que luego se destina para cosas que no. Pues ahí tendrían que intervenir los gobiernos, de que las aguas negras y lluviales, hacer presas, tener las empresas y las aguas de drenaje, que hay unas purificadoras para regar en los parques. Y más que nada, también el gobierno lo que le contiene hacer también, ¿no? Sobre también ver también las necesidades de las familias. Y estas fueron las respuestas a las preguntas. Los saludo a Baldo y Raúl. Regresamos con ustedes. Y efectivamente, así como lo mencionan la gente de Morelia, hay un problema de agua. Y quizá no se sabe muy bien o no se queda muy claro si el problema es gestión, el problema es escasez, el problema es el recurso en sí, sino que ahora se crea una frase que es el problema del agua, ¿no? Claro. Y hay una de las personas que mencionó, y que eso es real, eso es real, que decía, bueno, es que el gobierno... Bueno, siempre se asocia que es un problema que tiene que resolver el gobierno y que lo resuelve aparentemente mal o insuficientemente. Pero esta persona, quien mencionó una cuestión que tiene que ver con una acción socioeconómica, ¿no? Es que a los pobres siempre nos dejan en una situación de escasez perene y a los ricos no. También esa polarización entre ricos y pobres también se define mucho en términos del agua, aunque yo tengo la impresión porque, mira, yo creo que el problema del agua, vistos incluso desde la perspectiva de mi generación, no era tal hasta hace unos 30 o 40 años. Fíjense ya de cuántas décadas puedo hablar con conocimiento por haber sido testigo de ellas. El problema se hizo hace relativamente poco, pero ahorita yo no sé quién no tiene problemas de agua. Tal vez, como dice el señor de la entrevista, sea, si eres rico no tienes problema, pero yo creo que ya es generalizado. En la colonia donde yo vivo, no tenemos agua, digamos, la mitad del tiempo del día, no tenemos agua. Pero creo que nos vamos a ir a una pausa para seguir con el programa. Y bueno, para empezar con las personas que sí saben del asunto del problema del agua, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, que son Zitzi Delgado y Ernesto Villaba. Pásenle, chamacos. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Hola, Ruiz. ¿Qué hay? Buen día. Bueno, pues, teníamos muchas dudas, porque este problema del agua, el gran problema del agua, que ya es como una generalidad, pues queríamos resolverlas con gente que sabe de este tema. Y yo quisiera empezar con una pregunta muy, muy directa. Pero, ¿sabes qué? Déjame, para ubicar a las personas que nos están viendo, vamos a darles una pequeña pasada por su currículo. Ah, sí, sí. Zitzi Delgado es originaria aquí de Michoacán, de Morelia, y concretamente de Santa María de Guido. Ella es antropóloga por... A ver, Zitzi me dijo, me hizo la aclaración que ella estudió no en una universidad, sino en un college. Y yo dije, bueno, ¿cuál es la diferencia entre college y universidad? Y yo creo que la diferencia es que en un college nomás se estudia hasta licenciatura, ¿no? Ajá. Pero tiene otra particularidad la escuela donde estudiaste en Massachusetts, que es el college de... Mount Holly... A ver, va. Mount Hollyo. Es una universidad, tal vez la primera, ¿verdad? Desde el siglo XIX, 1830, por ahí. 1837. Que es solo para mujeres. Aunque ahora actualmente ya le han dado cabida a hombres en posgrados, pero se le ha dado cierta preferencia o cierto... Se le ha dado más énfasis a transgéneros. Sí. No sé, sí podría decir que es para la comunidad lesbiana o qué... Pues está, el enfoque es... El objetivo fue educar a mujeres, ¿no? Entonces sigue siendo como la tradición, pero se fueron abriendo porque precisamente siendo todas mujeres resultaba... Bueno, había este chiste que decían que si tú entredabas ahí, pues durante los cuatro años te cambiabas de preferencia sexual y después ya... Y más o menos pasaba así. Sí, pasaba. Pero sí había una apertura y toda esa zona de Massachusetts. Y bueno, ella es antropóloga por este college, esta universidad tiene una maestría en ciencias ambientales y actualmente estudia un postdoctorado y el CONACID está financiando un proyecto que se conoce como INNOVA Sociales. INNOVA Sociales está enfocado en la organización social para el cuidado de ecosistemas y eso se lleva a cabo aquí en una zona de Michoacán cercana a la salida de... ¿Etucuaro o Atecuaro? ¿Etucuaro o Atecuaro o Atecuaro? Y Ernesto Villava, él estudió economía en la Universidad Michoacana y también una maestría en la misma Universidad Michoacana en políticas de contabilidad. Es curioso, ¿no? Políticas de contabilidad y se dedica a... Fue la maestría en la facultad de economía es gestión pública de la sustentabilidad. ¿Con razón era curioso? Pero el caso es que ahora está en un doctorado en la Universidad Autónoma de Puebla en Sociología, pero concretamente en estudios de multiespecie. O sea que estas dos personas saben de lo que hablan y es algo que seguramente a todos los va a mantener interesados. O sea, sí, perdóname que no mencioné de entrada la currícula. Pero bueno, muchas veces se habla sobre escasez, sobre sequías, pero hay un término que de repente no se habla mucho que es el término de estrés hídrico. ¿A qué se refiere eso, del estrés hídrico? Estrés hídrico. Estrés, sí que tenemos estresada el agua al parecer. Fíjate que... Justo ahorita que estabas presentando estaba yo pensando que están como los expertos como del agua, los hidrólogos, los ingenieros hidráulicos, la gente que estudia como la dinámica del agua. Nosotros la estamos estudiando desde un enfoque más social. O sea, que ese tipo de cosas yo no te las voy a responder así tal cual, pero estrés hídrico pues sí se refiere como a... O sea, el ciclo del agua compone muchos elementos que se van relacionando unos con otros. Pero cuando hay un estrés hídrico, quiere decir que en un elemento, como en una fase del agua, pues ya no está fluyendo el agua. Bueno, el estrés hídrico lo que sí se hace es que se calcula por región específica. Nosotros estamos en una región en Morelia donde desde hace muchos años con agua sí declaró que estamos en una situación de estrés hídrico por la situación en la que nosotros vivimos, que es dentro de la región concreta donde se está captando y fluyendo esta agua. nosotros estamos aprovechando o estamos utilizando más de la que naturalmente se está recargando cada ciclo. Entonces, en cada ciclo estamos agotando cada vez más las reservas superficiales y subterráneas de agua y eso nos lleva a un escenario, digamos, al 2050 donde las tendencias son a que los cuerpos de agua, los flujos, los ríos, los arroyos van a disminuir sus caudales. Eso es una situación de estrés hídrico donde, bueno... A ver, una pregunta. Cuando dices cada ciclo, ¿te refieres a...? Bueno, todo el mundo tiene que hacer un ciclo, pero este ciclo ¿en qué lapso lo podemos entender? Es decir, ¿cada temporada de aguas o cada año o cómo se mide ese ciclo? Sí, bueno, cada temporada... Bueno, en este lugar del mundo concretamente sí tenemos las cuatro estaciones completas, ¿no?, y bien marcadas. Cada ciclo sí se refiere al momento en el año donde se recargan todas las fuentes naturales de agua y pasando por los momentos de sequía, ¿no?, natural, pasando por los momentos donde cambian las corrientes de aire, como todo ese ciclo que se realiza durante las cuatro temporadas del año. Así es. Hablando sobre ese tema de los ciclos, pues desde la primaria nos dicen, ¿no?, que el ciclo del agua llueve, se filtra, se va al mar, se evapora y se... Bueno, pero al parecer con la entrada de estas grandes infraestructuras en medios urbanos estamos alterando el ciclo, ¿no? ¿Cómo funcionan estos nuevos ciclos de agua? Pues yo diría que justo ahí podemos hablar de otro tipo de estrés, ¿no? O sea, también tú cortas ese flujo. El estrés hídrico pues se va a deber a un montón de interacciones que estamos teniendo con el ciclo del agua. Y como tú dices, las infraestructuras, por ejemplo, una gran... Puede ser desde una carretera hasta una presa gigante o un pozo, pues están cortando el flujo del agua, ¿no? Y eso pues va a generar cierto estrés. Por ejemplo, no sé si ahorita estaban hablando del pavimento, ¿no? Simplemente las ciudades son placas de pavimento. ¿Qué está pasando? Pues están bloqueando la infiltración del agua, ¿no? Que cae por precipitación el agua, pero pues ahí ya no se está filtrando, ¿no? Y además eso genera como estrés en el subsuelo, pero no genera estrés en las colonias para allá, ¿no? Que están más abajo porque todo el agua se junta y se da a una zona en donde no está realmente ahí como hecho por, ¿no? Como toda esta historia geológica y climática, Ese lugar ya no está preparado para recibir y absorber tanta agua, ¿no? Entonces, tanto tenemos estrés como tenemos un exceso de agua, ¿no? Sí. Y en las ciudades se nota mucho eso. ¿Han escuchado hablar del youtuber MrBeast? Sí. Recientemente, este youtuber tuvo una gran polémica porque fue a África y construyó 100 pozos de agua en distintas zonas de África y al parecer se gastó relativamente poco a comparación de lo que se dice que se debe de gastar para construir esto. Se gastó como un millón 600 mil dólares para la construcción de 100 pozos. Sin embargo, causó mucha polémica porque incluso ambientalistas, voy a citar un poco de lo que dijo un ambientalista se llama Sarankaba Jones, él lo criticó diciendo que esa no era una solución duradera porque al paso de unos cuantos años si no tienen seguimiento estos pozos pues no iban a servir de mucho. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, creo que también Mr. Beast está sembrando como un millón de... O sea, como la respuesta es que ya también hay youtubers que están sembrando muchos árboles pero tampoco, bueno, creo que tampoco esa es la respuesta. Bueno, creo que tiene que ver también con esto que decían de la ampliación de las zonas urbanas, bueno, sí, yo lo entiendo también. Tiene que ver con cómo nosotros estamos correspondiendo con la continuidad del agua que más bien lo que estamos viendo es que estamos obstruyendo o estamos haciendo una interrupción en la continuidad del agua que en Morilia lo estamos viendo pues claramente no. Estamos desecando y estamos interrumpiendo el flujo natural de agua y entonces estamos provocando en unas zonas donde no había inundaciones pues inundaciones cada vez más grandes y en otras zonas donde había una vocación de agua natural pues ya no hay, ¿no? A ver, permítanme esto porque ya me dijeron que si no nos íbamos a pausar y vas a caer a la vez de tu sombra. Y seguimos en el programa y teníamos esta pregunta pendiente sobre el caso Mr. Beats, así me voy a referir a este caso donde fue muy criticado por construir estos 100 pozos de agua y fue polémico porque por un lado lo apoyaban mucho, decían por lo menos él está haciendo algo a contraste de lo que hacen los gobiernos africanos mientras que otros ambientalistas lo criticaban porque decían que estas no eran soluciones duraderas. nos comentabas, Ernesto. Sí, bueno, estaba continuando con esta idea de las disrupciones en la continuidad acuosa o continuidad hídrica. Yo me gustaría pensar también esa crítica desde Morelia, ¿no? Nosotros tenemos varias fuentes de agua pero a las faldas del quinceo el suelo es tal que solamente se está aprovechando ese sistema hídrico con pozos, ¿no? Como lo que hizo este personaje y desde, híjole, desde 2015 un poco antes en el Instituto de Ciencias de la Tierra se publicaron varios artículos diciendo que ya no es posible poner más pozos en esa zona, ¿no? La zona, ese sistema acuífero subterráneo se está agotando y estamos otra vez en un momento de estrés hídrico. Yo me imagino, yo supongo que por ahí va la crítica que se está haciendo esta construcción de pozos porque hay una limitación a nuestro conocimiento que tiene que ver también con el asunto de los presupuestos, ¿no? Realmente es muy difícil saber qué volumen de agua tenemos en el subsuelo. Un método que se ha probado pero que es muy caro es perforar. Perforar y hacer una investigación y bueno, desde las ingenierías, ¿no? Otro que estaba en un proceso experimental donde yo me quedé fue a partir de los satélites donde se está observando las variaciones en el campo gravitatorio, es decir, cuerpos de agua grandes de cierto volumen debajo de la Tierra provocan modificaciones en la fuerza gravitacional y esto lo podría captar un satélite pero es un cálculo no muy preciso y que también indica una movilización de recursos así muy grande. Entonces, me imagino que es por ahí esa... ¿Me estás diciendo que el método Shaorín de utilizar una rama no está científicamente comprobado? Esa los metales de... Que utilizan como una rama para usar una descarga. No, el de una rama no es como una rama de saúl. Que la hidracción no es 100% entonces. Pues yo creo que también la otra crítica va en el sentido de que... Y sería a lo mejor nuestra crítica al sistema actual de gestión del agua en las ciudades mexicanas por lo menos. Es que se resuelve la escasez hablando de escasez porque para mí la escasez es como un concepto creado también y nos sirve políticamente. Entonces, la escasez la vamos a resolver haciendo pozos y vamos a extraer agua pero a nadie le preocupa que el agua se infiltre, que el agua llegue a donde vamos a sacarla. Entonces, solo se está sacando el agua pero no estamos asegurándonos de que los sistemas que ayudan a filtrarla a llevarla ahí se mantengan. Entonces, por eso creo que la respuesta no estoy segura pero es que tengo una niña de 13 años y ella es la que me dijo no de los pozos pero me contó que un youtuber y creo que va a ser él estaba ahora sembrando un millón de árboles. Entonces, pues también la solución o como se maneja también las campañas de reforestación como esta idea de que vamos a ayudar al sistema a filtrar el agua vamos a reforestar un millón de árboles de los cuales solo van a sobrevivir como 100 mil. ¿Me digo así tan grave? Sí, no, es muy grave. Pues también es cuestionable, ¿no? Entonces, sí lo vuelve muy complicado porque en realidad no sabemos, no tenemos tanta, la misma ciencia no nos ha dado la certidumbre de saber qué hacer y lo más fácil es o perforar o reforestar, ¿no? como que solo nos hemos enfocado en esas dos fases del ciclo del agua, ¿no? Pues está muy bien que lo menciones, pero uno se queda con una sensación no solo de desaliento, sino de miedo, o sea, bueno, y si no perforan, ¿cuál otra hay? Sí, porque eso resuelve el problema de forma inmediata, ¿no? Parece que todo se ha resuelto desde que las ciudades requirieron esa infraestructura y me puedo ir hasta los romanos si quieres, sí, incluso más allá con los griegos. Los puquios de Nazca, ¿no? No, es que puedes irte hasta donde quieras cuando el problema, cuando el agua, ¿cómo la llevamos o cómo la sacamos? Pues, seguramente había la posibilidad de que estaba un río cerca, ¿no? y después yo recuerdo todavía eso, al menos en las zonas rurales, las casas tenían un pozo, ¿ves? Sí, y todavía aquí en Morelia, eso es una cosa verdaderamente muy interesante en la colonia vasco de Quiroga, en la casa de los papás de una amiga, es como una especie como de lo último que queda de la colonia vasco de Quiroga original, porque fue la primera colonia que se hizo aquí en la casa en Morelia. Esa casa tiene un pozo y a mí me pareció como guau, todavía hay hasta la fecha en funcionamiento, todavía funciona. Guau. Pero a ver, no sé, la idea, los pozos, cien pozos, mil pozos, los que haya hecho este youtuber y es un problema y es un problema, ¿qué vamos a hacer entonces? Sí, fíjate que sobre eso yo también, hablando de no saber cosas como de dónde viene el agua, fíjense que la otra vez yo estaba ahí en mi casa y lavando trastes, ahí... En las labores propias de tu sexo. Sí, ahí en mi casa que es su casa y acariciando a mi perro que es su perro, entonces estábamos ahí, dije, voy a dar un baño y me meto a bañar y a la mitad me quedo sin agua, salgo de bañarme y ahí entre los vecinos empezamos a platicar, resulta que estaba, que estaba, obviamente ya cambiado, pero estábamos platicando que había caído muy poca agua, entonces vamos a la tenencia a ver qué había pasado y pareciera que no hay unas respuestas claras porque tampoco sabemos, en mi caso y los vecinos no sabíamos de dónde viene el agua, solo abrimos la llave y vemos que cae, pero ¿de dónde viene? Esa es una buena pregunta. Yo creo que eso nos da como pie para hablar de algunas claves como para pensar el agua que nos dan algunas pistas para pensar en los procesos que atiendan problemas concretos del agua que estamos viviendo al día de hoy en lugares concretos, ¿no? Una de ellas justo tiene que ver con cómo estamos pensando el agua, ¿no? de dónde creemos que viene el agua, de dónde surge, por dónde fluye, a dónde se va, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que estamos ahora intentando investigar, que tiene que ver con los asuntos multiespecie, ¿no? Nosotros sabemos que aquí en Morelia todas las fuentes de agua que tenemos surgieron desde hace de hace 12 a 5 millones de años más o menos en un movimiento de tierra. Pero es en la mañana o en la tarde? Es en la mañana de... ¿Qué te salió este joven? Por 5 millones. Oye, ¿neta? ¿Hay que empezar desde 5 millones? A ver. Yo creo que es potente pensarlo de esa manera porque nos lleva a pensar que el agua, el ciclo del agua parte de una serie de organismos que hicieron una estructura orgánica con una serie de relaciones súper compleja gracias a la cual agua que transita en ríos aéreos, digamos, es captada y es fijada en el suelo que compone Morelia, por ejemplo. Entonces, pensar el agua como un resultado, una propiedad emergente de una relación compleja y súper vieja de especies de seres no humanos y de componentes que nosotros diríamos que es no vivo, como las rocas, como la formación de montañas, lumeríos, es lo que nos está dando el agua el día de hoy. Nosotros, como especie humana, nos encontramos con un ciclo de agua y como toda la humanidad en todo el mundo, nos empezamos a organizar en grupos, en asentamientos a partir de fuentes de agua, pero estas eran preformadas por un periodo largo de tiempo. Y bueno, investigar qué bosques específicos, qué especies de árboles, qué animales están colaborando, qué anfibios, qué insectos, qué organismos de micorrisas, de estos hongos que están debajo de la tierra, son los que propician esta agua, nos da un sentido de dimensión, nos dimensiona quiénes somos nosotros, el asunto no es sentirnos chiquitos y no dimensionarnos, quiénes somos como especie humana aquí, luego ver cómo estamos afectando y luego esto nos podría llevar a hacernos cargo de algunos de los daños que estamos haciendo, esta es como una vía para pensar procesos que atiendan estos problemas y entonces eso nos lleva a pensar que el asunto del agua no es un problema que vamos a resolver de manera intraespecie, o sea, solamente los humanos, sino es algo que tenemos que resolver con, ¿no?, atender con las otras especies que nos están trayendo el agua. ¿Ahorita ese tema de intraspecie, sería intraspecie y qué otra? Es una manera de presentar el problema intra e interespecie. Ah, intra e interespecie. Ese tema me parece bien interesante, ahorita lo vemos después de la pausa. Y bueno, como pareja codependiente, regresamos de la pausa que nos dimos y vamos a continuar. Estábamos con un tema bien interesante que nos estaba platicando Ernesto sobre el problema del agua, pero de contexto intraspecie y contexto intraspecie, ¿correcto? Sí, ya estamos de acuerdo que habló demasiado. Yo más bien quisiera como proponer que también lo que nos falta es cuestionarnos, porque sí resulta para la gente muy difícil entender todas estas relaciones tanto inter como intraspecie, entender que si hace 13 mil millones de años, porque tú lo que te importa es que salga el agua, que darle a tu bebé o lo que sea. Yo creo que sí tenemos una idea porque tanto se habla, es una cuestión como que se ha pasado en los libros de texto, en las charlas intergeneracionales, sabemos que la naturaleza es parte del ciclo que nos da el agua. Lo que no entendemos muy bien es cómo estamos como interrumpiendo ese ciclo. Y yo diría que un gran avance sería simplemente cuestionarnos. Como tú dices, ustedes salieron con sus vecinos y empezaron a hacerse preguntas. ¿Qué está pasando con él? Tristemente nos estamos haciendo estas preguntas cuando ya estamos viviendo el problema. Sí, cuando hay síntomas, claro. Entonces tenemos que ir un poco más allá y creo que esta idea de que dependemos de dinámicas que sean de la vida, digamos, que se han dado a lo largo de miles, millones de años y que solo somos una parte de ese flujo, esa historia natural, también nos puede ayudar a entender que las soluciones no se van a dar ahorita. O sea, tenemos que empezar a trabajar ahorita, entender muchas cosas lo más que podamos y con esa información hacer algo que en realidad va a solucionar el problema en 5, 10, 15 años, que es también un poco lo que estamos trabajando en nuestros proyectos para rehabilitar un río urbano. Pues la idea es se va a lograr esa rehabilitación, se va a lograr el rescate, pero no va a ser mañana, ni va a ser en 5 años, a lo mejor en 20 años. Y eso solo pensando en que es un sistema cerrado, pero en realidad hay un montón de dinámicas que afectan todo, pues no el ciclo del agua, pero también la cuestión social, cómo nos relacionamos entre nosotros, como intraspecie, sería como nosotros tomamos decisiones en torno a cómo vamos a gestionar o a cuidar el agua y la interespecie pues sí va a tener que ver más con cómo cuidamos de las otras especies porque ya no estamos tampoco en el momento de solo dejarlas ahí y que se regeneren, tenemos que ayudarlos a ayudar a los sistemas ecosistemas o sistemas naturales a que se regeneren y eso pues también implica mucho conocimiento, mucho trabajo, socialmente hablando, es complicado. A ver, eso que tú estás llevando a cabo a través de un financiamiento del CONACYT, hablas de que es algo muy reducido en términos de su campo de estudio, de su área de estudio, es un arroyo, ¿cuál sería? Porque es una investigación, es un proceso que está en marcha, pero ¿cuál sería el, digamos, la idea que tú como investigadora y quienes trabajan contigo o del CONACYT cuya conclusión fuera si esta investigación es un éxito, esto es lo que debe ocurrir? ¿Qué sería? Ay, es muy complicado porque son muchos elementos, ¿no? Depende en... Por eso hablas de 20 años y 30, pero digamos que en mi idealización de cómo se podría resolver o cómo se vería el lugar, pues de entrada se vería limpio, ¿no? El agua se vería limpia, se vería clara, pero no solo se vería, sino que estaría, porque también una cosa es cómo se ve y otra. Estaría limpia, podríamos bañarnos en el agua, ¿no? Pero también podríamos caminar a lo largo de los bordes sin miedo, ¿no? Sin miedo a que nos encontremos algo muerto o nos asalten o encontrar un montón de basura. Se vería como la gente interactuando con el espacio, pero también entre ellos, ¿no? Se vería, pues, un sistema político que está entendiendo más de los flujos de la naturaleza y menos encargándose de solo generar dinero, ¿no? O poder político. O sea, son muchos elementos, ¿no? Pero por eso, pues, toma, va a tomar, esto va a tomar muchos años. Lo interesante es que, pues, sí es como un paradigma que está cambiando lentamente en el mundo y se está promoviendo más una visión que se apoye más en los ecosistemas, por ejemplo, en la naturaleza para generar ciertas funciones que regeneren o limpien el agua o regeneren los mismos ecosistemas. Sí, mira, yo tengo una duda ya respecto de este tema que estás mencionando. El autor Mel Challenger en su libro El humano que somos habla o defiende la tesis de que el excepcionalismo humano es prácticamente lo que está afectando a nuestros ecosistemas. Él menciona que hay tres perspectivas desde este paradigma de el humano es excepcional sobre la naturaleza. Una perspectiva que es pesimista que dice ya el reloj del fin del mundo está anado de llegar a su fin a las 12 y ya no hay vuelta atrás. Los optimistas que dicen los humanos siempre hemos resuelto problemas lo vamos a resolver otra vez. Y los futuristas que dicen vámonos a Marte porque aquí ya no hay forma de seguir. ¿De qué lado se consideran ustedes? Yo creo que son parte del paquete de falsas soluciones que tenemos. Hay una crítica que se viene desde híjole otra vez desde el Neolítico. No, tú lánzate hasta donde quieras. Desde el Neolítico. Es decir nos convertimos en organizaciones humanas sedentarias empezamos a ocupar espacios empezamos a perfeccionar las técnicas de agricultura ganadería digamos 10 mil años. Ya 5 millones Es que es cuando salió la película de 10 mil antes de Cristo vamos a ir desde 12 mil. Eso ya parece más cercano. Por ahí hay una vertiente de la sociología crítica y de la antropología que nos nos relata cómo desde ahí empezó una un patrón de comportamiento de la especie humana que tiene que ver con la jerarquización que tuvo muchas derivas estamos jerarquizando por igual con patrones patriarcales con patrones especistas ¿no? Este es lo que lo que viene ahora digamos lo que está moviendo un poco la teoría crítica en esa ramita de estudio crítico es la incorporación del especismo ¿no? Y esto es el patrón que tenemos al jerarquizar no solamente las especies que no son humanas sino nosotros nos ponemos apartados y por arriba nos sentimos no solamente que no somos parte de una trama viva compuesta por muchísimos seres sino que estamos por arriba ¿no? Y que nosotros por ese derecho podemos terraformar podemos estructurar podemos modificar configuraciones muy complejas naturales y bueno el agua como vemos el agua como vemos de venir un río vivo ¿no? Digamos arroyo de tierras río chiquito un río vivo yo con la comunidad de Jesús del Monte vamos a la fuente de agua podemos tomar agua nosotros pegamos así la boca al flujo de agua arriba y bueno vamos a hacer eso en Avenida Solidaridad pues no y en un lapso ¿cuántos kilómetros serán desde la fuente hasta que ya el río es no son muchos ¿2 kilómetros? Un poco más como unos 7 7 ¿por qué esta fuente que tú dices donde uno conoce aquí los morelianos los filtros? ¿o es más lejos? Más arriba es por San Miguel allá por eso yo lo ubicaba que era ahí pero pero bueno eso es interesante porque tú estás diciendo los filtros a lo mejor en los filtros hay manantiales hay también fuentes de agua que alimentan el mismo río pero hablando de esa desconexión o sea nos vemos por encima pero además totalmente desconectados y bueno también yo creo que quitarnos la culpa porque a veces es como nos sentimos mal porque somos parte de eso pues es que este sistema nos llevó a esto y nos llevó a esa desconexión de no saber o no entender muy bien que el agua que tomamos por ejemplo puede venir de una zona que está a 10 18 kilómetros de mi casa y que también está pues pasando por un momento de como susceptibilidad porque en cualquier momento llega un fraccionador ya hablando como problemas concretos de la ciudad que están interrumpiendo ese flujo llega un fraccionador y lo mismo así todo tapa todo de cemento esa parte que estaba filtrando y generando otras dinámicas relacionadas con el agua pero con animales y otros seres de vida pues se bloquea completamente y nosotros no estamos entendiendo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver ahorita vamos a seguir con ese gran problema porque sí creo que esa falta de regulación de los asentamientos humanos pues lo está de por sí ya era grave pues ahora sí que éramos muchos y parió la abuela ¿no? pues sí volvemos en un momento y volvemos del corte para continuar hablando sobre este tema que nos mencionaban de cómo concienciar a la gente de que efectivamente hay un problema en cuanto al desarrollo urbano que se está realizando y cómo impacta en el agua pues justo hablando retomando el tema de los bueno hablé de los fraccionadores pero yo diría es la industria en general o sea el problema también bueno como él está hablando de que hace 10.000 años empezamos con la agricultura pero en algún momento cuando empezamos a intensificar todos los sistemas como de extracción de todo extracción de todo en la sociedad en el sistema planeta ¿no? ahí es que empezamos a tener problemas porque puedes hablar de la industria inmobiliaria en Morelia que es de las más fuertes pues está extendiendo sobre los sistemas naturales pero en otros lugares pues son las mineras llega una minera y está haciendo pozos y extrayendo y lo mismo puede ser la agricultura industrializada en otros lugares aquí mismo el tema del aguacate entonces creo que la parte de la regulación justo cuando esta charla previa que tuvimos estaba yo pensando en un autor que se llama Iván Illich que él habla me gusta como que es muy simple su manera de verlo pero creo que así debería ser simplemente le está diciendo tenemos como sociedad tenemos que limitarnos porque esto no da para más ¿no? ni para la naturaleza ni para nosotros como sociedad ¿no? porque al extendernos al extraer más de lo que debemos estamos generando tanto desigualdad ¿no? pobreza marginalización como un exceso de demanda sobre los ecosistemas ¿no? sí mencionaste Iván Illich ese tipo se merece un programa completo yo humildemente yo me siento como no sé de los primeros escritores o intelectuales que me impresionaron fue Iván Illich sobre todo un libro que se llama La sociedad desescolarizada fue un shock ¿no? pero bueno ahora vamos a pasar a ah bueno vamos a pasar a una de nuestras últimas secciones que es gente que cree que los demás creen que son expertos y aquí vamos a presentar una serie de comentarios que recopilamos de la red donde nos deja claro que el negacionismo de la crisis ambiental está ampliándose cada vez más vimos que por aquí había alguien comentado dice en muchos estados hay escasez en otros sequía provocada como todo es un negocio redondo se tendrá que subir impuestos o pensar en alternativas para conseguir agua ¿qué opinan al respecto? pues sí bueno yo empezaría con que Morelia es un lugar privilegiado a pesar de todos los problemas que tenemos porque todavía estamos en contacto con nuestras fuentes de agua no estamos en cualquier lugar de Morelia podemos voltear a ver estas lomeríos estas montañas estos volcanes y podemos ver de dónde viene y por lo tanto vemos las personas que estamos acudiendo los ciudadanos interesados podemos ver el daño que se está haciendo y bueno podemos tener algún pensamiento regenerativo ¿no? el asunto es hacer una transición hacia la correspondencia con el agua de manera participativa y regenerativa un poco el objetivo del PRONAY también pienso también que a nivel de política también se ha estado moviendo sobre todo en los programas de política internacional nacional y también aquí los instrumentos de aquí se ha avanzado desde hace varios años en dos cosas que yo veo primero que se ha reforzado que la situación socioeconómica no interfiera con el acceso de agua en calidad y en cantidad separar eso o sea se ha intentado promover con programas de política pública que no interfiera el estatus socioeconómico con el acceso a agua en calidad y en cantidad que en lugares concretos pues sigue prevaleciendo este problema ocurre algo bien interesante que incluso podemos aprender de culturas medio orientales no sé si se diga así culturas del medio oriente donde casos como Israel donde ellos tienen una gestión del agua muy óptima incluso siendo uno de los lugares más secos pero algo muy curioso en cuanto a lo que mencionas del cobro ellos no no subsidian el agua entonces el agua cuesta si alguien quiere tener no sé una alberca le va a costar y creo que en países como México o en Latinoamérica hay subsidios sobre el agua pero sí bueno justamente ahorita que decías que había que subir las cuotas pues nuestra percepción es que todo se va a resolver solo subiendo el precio del agua y si México subsidia una parte pero o sea la mayor parte si la está pagando la gente y claro que no la va a pagar quien no pueda y aún con esto de visión de que el acceso al agua debe ser universal y todo eso como un derecho humano pues no eso no es cierto porque no se está cumpliendo cabalmente pero sí en el discurso político sí se maneja mucho de le vamos a subir porque ya no hay agua entonces como te voy a cobrar más te voy a garantizar el agua pues sí pero de dónde la vas a sacar como Ciudad de México pues de dónde la van a sacar pues se van a la monarca construyen no hablando de 18 kilómetros son cientos y cientos de kilómetros que está viajando el agua de una cuenca a otra para alimentar solo una como creo que es como 20% de la Ciudad de México y es como bueno pues sí lo estás logrando pero no te estás encargando de garantizar que esa agua va a estar ahí sustentablemente o sea que va a estar ahí por mucho tiempo la otra modificación de visión del agua en las en las políticas internacionales y nacionales y estatales locales ya todas las políticas se está hablando a su manera que también tiene un componente un poquito crítico se está hablando en Naciones Unidas de las soluciones basadas en la naturaleza que es como su forma de atender estos procesos que tienen que tienen que ver con una visión más relacional más relacional vivo no vivo no humano extra alter humano o sea como ya estamos viendo como al menos en la narrativa que es muy contradictoria porque no ha no se ha separado de o sea convive una un paquete de políticas que intentan solucionar basados en la naturaleza conviven con un paquete de políticas que no está atacando el problema del crecimiento y bueno lo que estamos viendo y lo que estamos viendo en investigaciones que están realizando todo el mundo es que en el mundo nuestras formas de habitar están provocando las crisis la expansión de las fronteras urbanas en todo el mundo están provocando muchas crisis caso de Israel es un poco bueno yo conozco un poco poquito de lo que conozco es que están haciendo un poco esto están trasvasando agua y están utilizando mucha tecnología mucha energía para cambiar composición química de agua todo este asunto de la desalinización del agua todo este asunto de los pozos digamos el crecimiento no solamente tiene que estar limitado sino focalizado que esté digamos conectado con las disposiciones naturales ya no es posible imaginar siquiera ciudades como Abu Dhabi que están como Las Vegas construidas de la nada donde no hay ninguna fuente de agua cercana es como no es energéticamente viable no es económicamente viable solamente es trasvasar y quitar agua donde se regenera naturalmente para llenar de lugar a lugar donde no debería haber ahorita que comentas ese tema se ha dado mucho en los últimos años el movimiento de agua lenta el slow water donde pues este diseñador y paisajista Yu Kong Yan advertía de que se tenía que hacer algo para evitar que estas pavimentos no permeables causen inundaciones y entonces se están tratando de ver como el agua ya no como un problema sino como un recurso platícanos un poquito sobre las ciudades esponja pues la idea es eso conectando con esta idea de las soluciones basadas en la naturaleza pues creo que la idea es que en las ciudades hay espacios que pueden pues tanto infiltrar o sea regenerarse que pueden ayudarnos a gestionar el agua no basarnos en infraestructura gris de cemento sino usar a la naturaleza para que nos nos ayude a gestionar el agua ¿eso sería viable aquí en Morelia? híjole se va a quedar pendiente que nos escriban en los comentarios eso sería viable en Morelia ¿sí o no? yo diría que sí 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 ya al menos ya nos vamos tranquilos este día pues les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en este asunto del agua y les agradecemos a la gente que hizo posible el programa aquí del sistema michoacano los camarógrafos asistentes etcétera y a ustedes Tizi y Ernesto por haber venido gracias Baldo y también reiterar el agradecimiento y también al público por vernos y escucharnos y a nombre de todo el equipo que hace posible esta producción les agradecemos y nos vemos en el próximo episodio Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó Sistema Michoacano